Sí, buenas tardes familia. Mira, alguien me preguntó, Joe, un negocio que yo pueda montar con bien poquito dinero. Pues mira, aquí está. Esto, estoy ahora en Walmart y aquí yo conozco gente que yo he ayudado, que se compraron una cortadora de grama como esta, que vale cuánto? 168 dólares. Ok, se compraron un Weed Wacker de estos, que este vale cuánto? 70. Ok, y un Blur, que lo vi por aquí, Blur, Blur, Blur. Ajá, mira este también. Este vale cuánto? 78. Mira, ajá, mira un Blur aquí. Por 66 dólares el Blur. Esto no es fancy, mira, y un jastrillo. ¿Cuánto? 9 dólares por un jastrillo. Pues fíjate, aquí por menos de 500 dólares, tiene el equipo para montar un negocio y este señor que yo ayudé compró su equipo. Tiene, ya era eso de gasolina, pues sale gasolina a la máquina y se fue casa por casa. Cuando veía, se iba en su carro y cuando veía una grama alta, se le entraba y le tocaba en la puerta a la señora. Señora, le corto la grama. Y así el trabajó tan bien que la gente lo llamaba. Y así el vecino del frente y así se dio a conocer, puso anuncios en el internet. Y ahora el hombre tiene dos vehículos grandes que él ya no corta la grama, él manda a otro que lo haga. Esto no es complicado abrir un negocio de jardinería, especialmente en la Florida, que aquí llueve todos los días y tiene que cortar la grama toda la semana la gente. ¿Ok? Esto es como un consejo. Si estás tratando de abrirte un negocio en la jardinería, compras el equipo, mira, aquí está, en Walmart. No tienes que irte muy lejos. Te vas a Walmart, te compras la cortadora de grama y te montas en el carro o en una van y te tiras a buscar al cliente. Es la manera bien económica de hacerlo. Te salen menos de mil dólares, todo, con permisos y seguros y todo. Bueno, familia, soy yo, Rivera. Mi página es paraísimolando.com. No me vas a ayudarte a mudarte por Lando y bendecirte si se puede. Mi número es 407-300-6318. Mi página es paraísimolando.com. Soy yo, Rivera, y estoy aquí para ayudarte.